Es momento de recibir a otro de nuestros invitados musicales la noche de hoy. Ellos son dos jóvenes talentosísimos que están dando mucho de qué hablar y para mí son promesas en la industria musical. Gabo y Gio vienen a cantarnos temas de su más reciente Giran Promocional y ellos conforman la melodía perfecta. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh ¿Cómo dice Mauro? La melodía perfecta Buenas noches, Caracas, buenas noches Nos vamos con esto que se llama Te contaré Chío, cabo La melodía perfecta Te contaré que sufro mal de amores Es que sin ti la vida se me va Así de en vano visitar doctores Pues no hay remedio que me cure esta enfermedad Te contaré que ya no sé si vivo Todo está en frío en esta soledad Las horas pasan sin tener sentido Si no es contigo yo no quiero nada más ¿Cómo dice Coro? Yo iba a ver Nada, nada se compara al roce de tus labios El no tenerte vida me hace daño Yo ya no sé lo que soy Sin tu amor no sé vivir Muero y desespero si no estás conmigo El no tenerte vida es mi castigo El no tenerte vida es mi castigo Quien me enamoré como tú Y debes saber que yo sigo rendido a tus pies Que sin ti todo el mundo se pone al revés Que si un día no vuelves yo me moriré Y te contaré Que yo tengo una idea de lo que haré Cada foto, cada carta la destrozaré De mi alma y de mi mente yo te sacaré Y te contaré Nada, nada, nada se compara al roce de tus labios El no tenerte vida me hace daño Si yo ya no sé lo que soy Sin tu amor no sé vivir Muero y desespero si no estás conmigo El no tenerte vida es mi castigo Y en esta carta de amor mi dolor te escribiré Te contaré Todo el mundo con la mano, con la mano, con la mano, con la mano Te contaré Te contaré ¿Cómo dice una vez más? Una vez más Chío La melodía perfecta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese coro? F.F.I.L.I.M.U.S.A. Yo, yo, cantor de estudio Nada se compara al roce de tus labios El no tenerte vida me hace daño Si yo ya no sé lo que soy Sin tu amor no sé vivir Muero y desespero si no estás conmigo El no tenerte vida es mi castigo Y en esta carta de amor mi dolor te escribiré Te contaré Te contaré Te contaré Te contaré Te contaré Te contaré Que sin dinero la vida Que sin dinero no tiene sentido Y te contaré Buenas noches Caracas Gracias San Vilmodel Gracias Y yo quiero ser San Vilmodel Y yo quiero ser San Vilmodel San Vilmodel Y yo quiero ser